Hola a todos, yo soy Sesu y en este video les voy a traer la reseña de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. El narrador de esta historia es un aviador y en la historia comienza contando como en su infancia sus sueños de ser dibujante fueron frustrados. Pero ya de adulto, un día andando en su avión, tiene un accidente y termina solo en el medio del desierto y con su avión roto. Hasta que encuentra al principito. Y así es como el aviador conoce al principito y es que en esta historia se nos va a estar contando todas las aventuras que tuvo el principito desde que salió de su hogar en el asteroide B612 hasta llegar a la Tierra. Para serles sinceras, este es mi libro favorito de todos los tiempos. Es un libro que leo año tras año y nunca me canso de leer y además siempre que lo leo descubro cosas nuevas porque cada cosa que vivimos hace que leamos esta historia de una forma diferente. Para mí este libro es como el manual de la vida. Tenemos al principito que es como nuestro niño interior con toda su inocencia que conoce a todos estos personajes súper particulares en su historia. Y cada uno de estos personajes le va a enseñar una nueva lección al principito. Si bien se han hecho un montón de adaptaciones a diferentes películas y demás de esta historia, creo que leerlo es una experiencia única. Es por eso que es súper recomendado para que lo lean. Y también recuerden elegir un libro que a ustedes más les guste de la aplicación Biblioteca País, en el que el principito es uno de los títulos que se encuentra, así que pueden leerlo de ahí. Y pueden participar del concurso de Booktubers en la plataforma CREA que organiza Plan Segual. Así que, ¿qué están esperando? Nos vemos.